Buenos días, buenos días, un gran saludo y una gran bendición, ya se la saben, aquí Chori Forever. Miren, el día de hoy estamos arrancando el día, bendito mi Dios, estamos comenzando la semana. Ay, 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 nomás que ahora sí dormimos muy bien, ¿eh, Toby? Ya tocaba descansar un ratito, pero... Como siempre, mi Toby, hay que salirle para afuera, hacer nuestras cosas personales, Toby. Ahí estás bien, concha, relájate, porque ahorita vamos a salir, ¿ok? Más déjame, me tomo mi cafecito y me hago mi desayuno. Así que el consejo que te doy, Toby, déjate de la concha y también come, porque donde vamos está retirado, ¿ok? Buenos días, mi gente, muy buenos días, buenos días, miren, ya tenemos aquí el comal prendido. Vamos a hacernos un entempié ahí nomás en lo que vamos y venemos, o venemos. Pero ya se la saben que yo no puedo arrancar. Si no le entro un delicioso cafecito, este es el único mañanero que yo ya me aviento, porque... ¿Qué les puedo decir? Un buen cafecito, bien cargadito. Ahorita me voy a hacer una quesadilla, nomás así rápido, porque... Para donde voy... Me voy a tardar un ratito y pues no, hay que ir con la panza llena. Buenos días a la vida, buenos días al amor. Vamos a ver quién tiene la razón. Tuyo, la abusadora. Están buenas, están buenas. Por las cuatro esquinas. Vamos a hacernos una quesadilla. Para ver si hay tiempo y en la tarde que regresemos... Hacerles una receta nueva. Ahorita me voy a hacer mis quesadillas. Buenos días a la vida. Buenos días a la vida. Buenos días al amor. Apenas andamos con el tiempo. Ay, ¿qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Vemos el comal que no esté tan caliente porque después se nos quema la tortilla de harina y no se derrite el queso Así que vamos a dejar que se baje tantito porque está muy caliente Si hay prisa, pero no tanto Ay, cariño Qué bonito es lo bonito Qué bonito es el amor El jitomate es bueno Los jitomatitos Así mero, con el comal bajito, controlando para que no se nos queme Y así estamos comenzando y arrancando el día El día de ayer Los fríos aquí en Demer estuvieron demasiado helados Hoy ahorita el día está bonito, con solecito Vamos a aprovecharlos Vamos a sacar nuestras quesadillas Se miran grandes en la cámara, pero no es de tortilla chica Ok Vamos a aventarnos nomás Unas dos y esa hay que quede, no pasa nada A ver, el quesito, el quesito A ver, quién tiene la razón Así mero, miren Bendito mi Dios Y aquí tengo una salsita que hice Antientientientientier Ya la tenía en el refrigerador Una salsita de árbol ¿Quién te pegó?